Hola chicas, ¿qué tal? Bienvenidas una vez más al canal. El día de hoy voy a mostrarles un haul de ropa que ordené para mis hijos de Shein y pues vamos a comenzar. Y pues miren, ya sé que para hacerme la vida más fácil de las bolsitas le ordené a mi bebé, a la más pequeña, estos calcetíncitos, pero la verdad la calidad no me gustó tanto, por el precio tal vez lo valga, pero no me gustó tanto, lo que sí me gustó fue los colores y los estampados, eso sí me gustó bastante y pues estos venían 5 pares y más o menos. A mi hija la más grande le ordené ese pantalón, que la verdad es que sí me gustó porque venía realmente como venía en la imagen en la tienda, me gustó mucho este detalle y viene muy bien cosido, viene un poco grande y viene con este resorte para ajustarse un poco mejor, la verdad es que sí me gustó, venía de la talla correcta y está muy bien. A mi hijo le ordené este pantalón como tipo militar y no me gustó tanto la calidad de la tela, la verdad es que sí me decepcionó un poco la calidad de la tela, aparte que venía súper grande a comparación de la talla que yo le pedí, entonces viene bien hecho pero la tela no me gustó. También le ordené a mi hijo estos calcetines, venían 5 pares y pues vienen bien, la calidad de la tela es gruesa, están bien y venían 5, como les digo 5 pares por ciento y algo, entonces sí, estos sí me gustaron y el modelo también me gustó. A mi hija le compré este, esta playerita y pues venía este con este otro pantalón, se lo ordené de talla de 120 centímetros que es lo que ella mide, pero la verdad venía súper chiquito ese pantalón, le voy a tener que añadir o devolverlo, no sé porque la verdad es que tardó bastante en llegar el pedido y no venía del tamaño correcto que venía en la talla que ordené y la verdad la calidad de la tela no me gustó nada, es muy muy de baja calidad esa tela. También la del pantalón que se ve como tipo pana y más bonito en la imagen, la verdad no viene así. Lo ordené también uno a mi hija, la más pequeña y ese sí también a la talla que corresponde y pues también la playerita que viene un poquito más grande, de hecho las dos vienen un poquito más grandes que lo que es la talla pero pues y de hecho vienen más grandes, más anchas, más anchas que lo que la talla debe de ser. A mi hija la más grande también le ordené estos calcetines y pues venían cinco, vienen de buena calidad esos calcetines y los de mi hijo sí vienen de buena calidad. También le ordené a mi hija, la más grande, estas mallas son de también como para seis años algo así y me gustó porque vienen con este detallito de moñito, me gustó el tipo de raya que eso, me gusta que me encantan con tantas cosas y me gusta la calidad también de las mallas, si le quedan estiran muy bien y me gustan. A mi hija la más pequeña le encargue esta sudaderita, es un conjunto de esta sudaderita con este estampado que me gustó, la verdad viene muy delgadita, más delgadita como venía en la imagen o como se veía en la imagen y también este pantalón que viene junto con esa otra sudadera y pues también está, como les digo, más delgadita pero pues sí está. Y a mi hijo le encargué un conjunto de este pants que viene muy corto a comparación de la talla que pedí con el otro pantalón realmente nada que ver, de hecho le va a quedar muy muy pequeño, este pantalón le va a quedar un poco tiempo y me gustó porque es, con este detallito se ve como pants cómodo para decir y venía con esta sudadera, con esta sudaderita que me gustan los botones, me gusta el detalle, me gusta el modelo pero viene esta simple más relucida, nada más porque pues mi hijo realmente es muy flaquito le van a quedar bien las cosas, pero tampoco me gustó la calidad de la tela, el algodón, el tipo de tela se me hace la verdad de muy baja calidad de las playeras y de este se me hacen de muy baja calidad realmente casi todo se me hace de baja calidad la tela y no volvería a comprar ropa para mis hijos en Shein la verdad me decepcionó un poco la marca ya que había leído buenas referencias, que salía bien, que salía muy padre y la verdad a mí no me llenó el ojo, no me gustaron tanto y no volvería a ordenar cosas allí para ellos, están bien los modelos y pues dan buena imagen como que de hijos pero a mí me interesa mucho la calidad y cómo se siente la tela, sobre todo para ellos que son muy chiquitos me gusta que tengan bonita calidad y realmente pues el precio no es tan económico y no es o sea, es como que intermedio, pero bueno al final de cuentas ese es mi punto de vista eso fue lo que yo compré, lo que yo ordené y cómo me llegó, tardó como 20 días en llegar llegó todo muy bien, bien empaquetado, nada sucio, todo muy bien de hecho pero lo que no me gustó fue la calidad de la tela y por eso no volvería a ordenar ropa para mis hijos allí no sé si otras prendas o prendas para adultos o así vengan diferentes pero en este caso para niños no me gustó y no volvería, como les digo, a pedir cosas para mis hijos allí y bueno, como les digo, esa es mi opinión, si ustedes tienen otra, si a ustedes les ha pasado otra cosa o tienen otra experiencia ordenando para en Shein, pues a mí me gustaría que me les hicieran saber en los comentarios porque así nos retroalimentamos más mamis y podemos saber si vale la pena pedir cosas para nuestros hijos o para nosotras mismas en esta tienda en línea tan famosa o no espero les haya gustado mucho este video, si no les gustó también háganmelo saber si quieren que haga más videos así también háganmelo saber porque suelo comprar bastante espero que les haya gustado mucho este video, no olviden compartirlo, suscribirse y nos vemos en el siguiente Bye Chau Chau